Lo que tenía que ser unas plácidas vacaciones por la costa de Noruega han acabado en una pesadilla. Un fallo en los motores dejó el crucero Vickin Sky a la deriva el pasado sábado con 1.300 personas a bordo, la mayoría personas mayores del Reino Unido y Estados Unidos. Poco más de 26 horas después de haber lanzado la llamada de socorro y tras varias horas de pánico y una peligrosa evacuación por aire, el crucero atracó finalmente en el puerto de Molde en el norte de Noruega. El barco había partido el 14 de marzo para una travesía de 14 días, desde Tron a Stembinger y seguir luego hasta Londres con una tripulación de 458 personas y 915 pasajeros a bordo, la mayoría de ellos turistas británicos y estadounidenses. El litoral de Justavica, donde ocurrió la abría, es una zona compleja para la navegación, ya que son frecuentes los vientos y corrientes marinas. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Gracias por ver el video.